The Way of the Kart The Way of the Kart Le va a sacar el ojo a alguien Ah, mal ahí Uh, un agua atrás, boludo Ah, parar Hola, soy Magistraco y estoy en el video de hoy, ¿no? Atenta al spam Es porque te falta sopa Te falta... Uy, te pone uno para abajo, boludo ¿Qué haces de putazo? Correte, Max, la puta que te pierdo No tenga sus intenciones La doble como Leo, la doble como Leo, la gano Toma la recta, Iván, Prim, Punta, corre, doble a la izquierda, se pasa Pará, yo aquí, carrera Ahí está la meta, ahí está la meta Te voy a tumbar, puto 57 puntos Me pasé, boludo, por tumbarte Se pasaron todos Porque, de hecho, James Todos contra Bruno Todos contra vos Dale like a este video de Bruno, que lo estás viendo en el 2018 Eh, vení acá, guacho Eh, pará, boludo Corranse, boludo, dejen de boludear Toma, tu, pim, pum, pam Chau, Fabi, de a poco me saco de encima de vos, eh Empujemos, empujemos, gracias Por seguirme a mí Por acá no es pelotudo, correte Volvé, volvé Uy, ¿por dónde? Me trabó, boludo Che, pará, ¿por dónde pasamos? Pará, ¿por dónde, boludo? Por ahí, no me va a que ni ve Fuera No, hice ese Si, por ahí, por ahí no me va a que ni ve No, hice ese ¿Tenés pensado dejar de... Gracias Si alguien me puede decir por donde tenemos que entrar Ah, chupame la pi... ¿Qué te han pasado, ustedes? Eh, ¿qué onda? ¿cómo? ¿Qué onda, cómo? Hijo de puta Fuera, ahora te he hecho Correche a un lusax No, no Dale boludo, si lo pasamos en el lugar ya está Pablo Blanca, ¿dónde nos metimos? Pablo Blanca En vez de ir para arriba, estoy yendo para abajo boludo Lo hacemos así, lo hacemos así Salí, salí acá ¿Qué hacemos acá boludo? Salí, salí, rapa, venía que no estamos en el lugar correcto Acá está, acá está boludo, vení, apretá el triángulo ¿Lo encontré boludo? ¿Lo encontré boludo? Para cuando lo encontraron, Kevin y yo estábamos terminando la carrera Chupense una pija, pero chupense una pija entre ustedes, putitos Chupense un pijón boludo, chupense un pijón boludo Correte hijo de puta No Correte, salí de ahí Manta de paquetes Salí hijo de puta, anda a ponerla Me dejá el último paquetones Ahí está Correte Maxi Ven acá putito, vení No, me encajé, boludo El empujón que te di, Kevin, lo tení que hacer La puta madre ¿Por qué no puedo pasar por esto? Todo subió por esta escalera de mierda y no quiere subir No sé por qué, ahora sí La reconcha de la grompa Bueno, si lo decís Ahí tenés En casa, por qué cosa está verga, boludo Por decir El empujón de meeeex Pablo Tocame, boludo Tocate vos solo Tocate vos solo Tocate vos solo Decimos que te va a tocar, pedís ayuda Está conmigo Cualquier Está conmigo Uh, toma Dale, anda a pegar la vuelta ya mientras yo voy segundo Dale, pero de mientras Fabián te puede alcanzar porque a él no lo choque Te vas a morir solo Muerto No Sabés que no Sabés que no A Pedro la chocaba, brudo La verdad que sí No sirve, Pablo Ni en pedo, salí de acá, feo De la vuelta la tenés que dar igual La re, boludo Doble para el lado que no tiene que volar Sí, seguro No tengo duro No, boludo, serio, boludo No estoy de chocar, boludo No Like a este video si lo estás viendo en el 2018 Lo vas a estar viendo en el 2018 Dale, 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 te damos un empujocito Dale Son unos hijos de puta, boludo Nunca te quisimos Lo que pasa es que yo dudé si tiene aquí por ahí Ese es el tema Vaya, Fabi Pará Ay, hijo de remí Ay, muy bueno Muy bueno Ay, Maxi Víctima de bullying, boludo Ay, Maxi Ay, Maxi Muy bueno fue eso No, lo que pasa es que me choqué a todos ahí para ver si asistían Ahí viene el clásico momento en el que todos creen, eh, le está diciendo a Pablo, no, en realidad porque hace un rato estaba quinto, boludo, de repente está primero Uy, lo que dijo de tu vieja, Pablo Eh, no No, ya lo queríamos ¿Qué soriste, boludo? ¿Qué hijo de puta, boludo? No, Pulchí, no Le va a tomar carreiro Nooo No No, boludo Es imposible, boludo NOOOO 100L No, zafé Empezame Es imposible, podemos hacernos invisibles Pero como se va a decisión ¿Hay una manera físicamente posible de hacer esto? Sí, algo debe tomar carrera Es fácil Tomo yo, acá No Tenía miedo de hacer, recién la salté, Maxi ¡Retty! ¡Ay, casi lo logro! ¿Estamos todos atacados acá? ¿Estamos todos atacados acá? ¿Qué es eso, boludo? ¡La concha de tu hermana, flaco! No, yo no soy. ¡Mira, está temblando! Perdón, esa putea no era para Maxi, era para Paulito. ¡Amen! ¡La concha de tu hermana! ¡Amen! Igual llegué. No, pero no pasa a saber. Pasado, Maxi. No llego, vas a ver. ¿Qué te digo? Pocas velocidades tenía. ¿Qué cambios de este está primero, este está primero? ¿Quién está primero? ¡No! ¡Ah, la mierda! ¡Ahí Campbell le gusta! Esperá, esperá porque esta parte es mejor hacerlo lento. Y ahí, y ahí hago así. Y toma salto. ¡Noooo! Pensé que hace un rato chequeé a Bruno y... ¿Terminaste? 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 Otro hermana, flaco. ¡Corre! ¡No, sí! ¡No me corre una boca! ¡Hola! ¡Ah! ¡Qué pene flacido, boludo! La puta que lo... ¡La deje! ¡Noooo! Hay un margen en el que falla, boludo. Voy directo al agua, boludo. Es muy bueno. ¡Más instalistas de mierda! ¡Cuidado, Pablo! ¡No, la perda! ¡No, me caí! A ver... A ver, eh... Fabi... Bajá por la rampita tranquilo, no, no, no... Encarezco con toda velocidad. Ah, se entré, se entré. Dale, 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 dale... ¡Eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale! ¡Te quedaste corto! ¡Te quedaste corto! Ok, decime que vos la pasaste. Si, lo que pasa es... ¡Dale, boludo! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! Tranquilo, tranquilo, no te mandes con todo. Que te va a ir a los costados. Ya cagaste. Me tengo fe en esta, boludo. Esta es... Es la mía. La mía. Pues... ¡Ah! ¡Qué bosta! Two hours later... Si, seguro. Pasá justo por abajo, eh. Así que tranquilo. Se me puso la cámara de costado y no la puedo cambiar. A ver... ¿Qué hago? ¡Acelera, acelera, acelera, acelera! No, no, no. Volvé, volvé. Cuando... Cuando estés por... Saltar la rampa andate para la izquierda. Que tenés la parte más cerca. ¡Qué mierda perdí! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Izquierda, izquierda! ¡Eso! Era exactamente... Fue exactamente lo que creí que había que hacer cuando lo hice la primera vez. Bien, Pablito, pero ahora agarraste el chip. Fácil, vay. Es que yo... Es que yo. Es que yo... Esta parte es fácil, eh. Es que yo... Es la parte tenis fácil. Tuve... Oh, mirá cómo te adelantaron. Mirá cómo te adelantó el Keiko. Tremendo, lenta, lenta. Ahí está Estuve más tiempo arreglando la cámara que... ...que haciendo esta verga Dale que podes llegar Pablo Si paso esta parte va a llegar él Aguantanos Max si llegas, si tenes ganas Antes de entrar Que quizás si vio la virgen saliñan conmigo Nada Pero esa parte es la más fácil ¿Por qué no estoy pudiendo? Si Mati, el mismo final que la parte La legendaria parte en la que se me la guio con Fabian ¿Sentís como se debilita todo tu cuerpo? Ya que me está... Está desapareciendo Si... Listo, me voy a ver si ya podes cruzar si querés Yo le doy una segundita más Por la duda Siempre soy amable de ese sentido Yo no Eso es más que suficiente para mi Boludo, me pegan el borde Y no puedo... Quiero llorar boludo Quiero llorar Bueno Fabio, por vos no podemos hacer nada Así que NF Perfe... Fui